La confianza del consumidor repuntó 1,4 puntos el pasado mes de abril en relación al mes anterior, hasta situarse en 101,8, debido a la mejor valoración que hacen los consumidores de la situación actual, ya que el indicador de expectativas experimentó un retroceso de 1,1 puntos en el cuarto mes del año. Según los datos publicados este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el resultado de abril supone un nuevo máximo en la serie del indicador de confianza del consumidor, que por segunda vez consecutiva logra situarse por encima de los 100 puntos. El aumento de la confianza en abril se debió al repunte del indicador de situación actual hasta los 91 puntos, nuevo máximo histórico. Esta evolución es resultado de la mejor valoración que hacen los consumidores de la situación actual de los hogares, del empleo y en menor medida de la economía. En general, el 32,1% de los encuestados entiende que la situación económica actual es peor que la de hace seis meses, mientras que el 38,3% no aprecia cambios y el 27,5% estima que ha mejorado. De cara a los próximos seis meses, el 39,9% de los entrevistados confían que el estado de la economía será mejor, frente al 24,9% que augura en un empeoramiento y el 28,8% que no espera cambios.